Bonita jornada 9 la que se celebró este fin de semana. El calendario nos permitió disfrutar de hasta 3 derbys. El primero fue el derbi de la ciudad de Valencia, que enfrentó al Valencia Club de Fútbol con el Levante Unión Deportiva. Las puertas de Mestalla se abrieron para disfrutar de un partido que nos dejó hasta 6 goles. El encuentro comenzó con un Levante al que, como de costumbre, no le faltan ocasiones, pero que necesita demasiadas para transformar un gol. Un tiro a larguero de Mayra Ramírez y una ocasión clara de Alba Redondo fueron la antesala del primer gol de las valencianistas, que demostraron más pegada arriba. Tiro cruzado de Asun Martínez al borde del descanso para poner, en ventaja, a las locales. Antes de encarar los vestuarios, las Ches golpearían nuevamente. Ana Marcos terminó una jugada que fue una mezcla de una mala salida de balón de las granotas y una buena presión en ataque de las valencianistas. Ya entrada la segunda mitad, Alba Redondo fue al rescate de su equipo y acortó distancias. Un tanto que define perfectamente a Redondo, calidad en el área e insistencia. El Levante tiró de orgullo y logró poner tablas en el luminoso, con un tanto de Tatiana Pinto. Un Levante que remó pero que finalmente murió en la orilla. Ya en el descuento apareció por dos veces Asun Martínez para poner el definitivo 4-2. Tantos en los que la portera granota pudo hacer mucho más. De Mestalla nos vamos a otra plaza importante del fútbol español, la del nuevo San Mames. Allí, Atletic Club y Real Sociedad, ante más de 20.000 personas, se vieron las caras. Derbi del que salió vencedor el conjunto guipuzcuano. La dupla Amayur-Nerea vuelve a carburar y las Churriurdín lo agradecen. La número 10 siempre buscando el pase en profundidad. Y la dorsal 7 es un incordio, desmarcándose siempre y buscando la espalda de las defensas. Dos piezas que encajan perfectamente y que fueron las protagonistas del primer gol de las Blanquiazules. Amayur remató un pase de Nerea y puso el 1-0 en el luminoso. La Real dominaba, pero gracias a un jugadón de Yone Amezaga, a la que por mucho que lo intentó, no pudo parar en carrera Ana Tejada, puso el empate. El partido lo decantaría a favor de las donostiarras Gaby García. La venezolana hizo valer su superioridad física y anotó dos tantos que dieron la victoria a su equipo. Un triunfo muy importante para no perder el tren de los puestos europeos. Para hablar del siguiente derbi pasamos del norte al sur y nos vamos a Sevilla. Allí el Betis recibió como local al Sevilla Football Club. La primera mitad fue un intercambio de golpes entre ambos conjuntos. Los dos equipos tuvieron sus ocasiones. Las más claras fueron de parte de las sevillistas, que vieron como por hasta dos veces el palo les privaba del gol. Esto penalizaría a un Sevilla que vio como a poco de comenzar el segundo tiempo, un disparo de Baballide dio ventaja a las verdiblancas. Este primer golpe decantó el partido hacia las locales, que ampliarían la ventaja con un remate de cabeza de Quiles y otro zarpazo de Baballide. Oxígeno para las Béticas, que escapan de los puestos de descenso y se sitúan a un solo punto de su eterno rival. Una zona baja de la tabla que se ha revolucionado después de que la Lama haya conseguido sus primeros puntos en esta Liga F. De tres sumaron las murcianas y abandonan el farolillo rojo de la clasificación. Un encuentro frente al Granadilla Tenerife que terminó 1-0 a favor de las locales. La suerte tan esquiva con la Lama en este comienzo de temporada, estuvo esta vez de cara para las murcianas. Hasta dos palos de las Tenerfeñas y un par de ocasiones claras de las que el equipo insular no suele fallar. Permitieron que en el minuto 37, un remate de cabeza de Elena Pérez, forme parte ya de la historia de la Lama, como el tanto de la primera victoria de este equipo en la primera categoría. Un triunfo que da oxígeno a las murcianas, pero que sitúa en el último puesto de la clasificación a la a la vez gloriosas. Las victorianas, inmersas en una grave crisis, recibieron al peor rival posible, el FC Barcelona. El conjunto más goleador de la categoría con el que más tantos recibe. Resultado, 8-0 a favor de las azulgranas. Un festival de goles en el que participaron 7 jugadoras del equipo catalán. Claudia Pina por dos veces, uno de ellos de penalti. Osoala, Rolfo, Chernogorcevic, Mappi León, Jacek y la imparable desde su debut, Salma Parayuelo, anotaron en un partido que ha servido para que las azulgranas certifiquen su buen estado de forma, antes del partido de Champions de esta semana que las enfrentará contra el Bayern de Múnich. El otro representante del fútbol español en Europa, el Real Madrid, se vio apurado para sacar la victoria en el mítico estadio del colombino en Huelva. No han sido días fáciles para las madridistas después del Clásico. Esto, unido al desgaste de los partidos internacionales y al inminente encuentro contra el Chelsea, nos hizo ver a un Madrid con una marchita menos de lo que nos tiene acostumbrados en este inicio de temporada. Como novedad más significativa en el once de las de Toril, estuvo la rotación en la portería. Melín Gerrard sustituyó a Misa Rodríguez. Un encuentro que, como hemos dicho, no fue fácil para el Madrid. Solo un solitario gol de Atenea del Castillo, rondando la media hora, salvó a las madridistas de descolgarse de la zona noble de la tabla. Tanto que no debió subir al marcador al encontrarse Naikari García en un claro fuera de juego al inicio de la acción. Una Naikari que sería decisiva en la jugada al asistir a la cántabra. Un fallo muy importante, sobre todo por lo holgado del fuera de juego, que permitió que las madridistas se llevaran los tres puntos y que a pesar de un buen partido en defensa, las andaluzas no consiguieran ningún tipo de rédito. Los otros dos equipos de la capital son los últimos que trataremos en esta crónica. Fin de la racha de victorias del Madrid Club de Fútbol Femenino. Un Villarreal muy necesitado de puntos consiguió la victoria en el difícil campo de las madrileñas. El partido no empezó bien para el submarino amarillo. Un remate de cabeza de Cometi puso en ventaja al equipo local. La réplica de las castellonenses se produciría pocos minutos después con un testarazo de Seila Guijarro que puso las tablas en el luminoso. El tanto de la victoria fue un regalo de la defensa madrileña que no despreció Belén Martínez. Tropiezo del Madrid Club de Fútbol Femenino que aprovechó el Atlético de Madrid para arrebatarle la segunda plaza a sus vecinas. El encuentro frente al Levante Las Planas empezó con ventaja para las catalanas. Un gol de Elena Llulbe abrió el marcador, pero el Atlético tiene pólvora arriba y dos jugadoras que están muy de dulce, Seila García en el 40 y la máxima goleadora de la competición, Luzmila Da Silva, dieron los tres puntos a las colchoneras para que puedan dormir en puestos europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!